Película bastante conocida, con una premisa simplista y muy bajo presupuesto. Convenció a crítica y público por igual. Rodada como si fuera un documental, que no lo es, es ficción pura y dura, se alabó mucho su recurso de filmación cámara al hombro, que hoy en día se sigue utilizando y del que se considera precursor. Pero debemos decirte que era lógico que grabaran así, partiendo de la base de que no tenían presupuesto para rodarla de otra manera. Ya sabemos que esto, en esos tiempos, le hizo el culo gaseosa a muchos críticos gafapastas, pero la realidad es que no inventaron nada nuevo. Se valieron de lo que tenían una cámara y muchas ganas para filmar una película de vídeo, exclusivamente de vídeo, con una cámara como con las que se filmaban en los 80 y 90, las bodas y los bautizos. Esto no le quita mérito, sino que le otorga más, a que consiguieran tantos elogios. Pues la verdad es que ningún estudio de Hollywood filmaba y así. Su argumento es simple. Primero desaparecen unos chicos adolescentes que estaban filmando un documental. Años más tarde se encuentra la cámara con la que se cree que estaban filmando y la cinta que contiene esta es básicamente toda la película. Sabiendo su título y esto, básicamente tienes todos los spoilers. Pero aún así, te recomendamos que la veas. O bien por comprobar que es cierto que se grabó, como te hemos dicho, o bien por los pequeños sustos que te dará. Para que puedas hacerlo de una manera cómoda, te dejaremos un enlace que puede servirte. Y ahora salta el tráiler.